¡Muy buenas youtubers por el mundo! Hoy empezamos con la siguiente parte de SOMA que el anterior capítulo ya habíamos avanzado algo bastante tanto que es una hora y pico lo que jugamos al principio vamos a ver si no se nos hace tan largo esta segunda parte pero bueno la cuestión es llegar a disfrutar del juego al principio en el primer vídeo no he llegado a comprender todavía del todo el juego de que va porque desde el momento no me he encontrado a ningún humano solo me he encontrado a robot la única humana entre comillas pensaba que era la chica esa que me hablaba por radio y al final nada de la china también un puto robot así que vamos a ver que nos encontramos así que nada youtubers por el mundo sin más que llegar a entretenerlos vamos a adentrarnos en el juego así que adelante vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver vale a ver Vea el computador en la otra sala Vale, tengo que comprobar... ...el ordenador de la otra sala No sé por qué estoy así tan medio aturdido, pero... ¿La otra sala? ¿Será esta de ahí? No podemos que aquí esto ponemos el juego Al menos confuso. Dónde está la sensación. Vale, vamos a ver... Vamos a seguir aquí. Vamos a ver si lo hacemos aquí con el ordenador Vale, ese es el que está por aquí O ha vuelto... Y encima... Claro, yo estoy así porque estoy medio tocado... Estoy herido Y... Posiblemente lo vuelva a ver... O esté siguiendo... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vale... Vale... Eh... A ver si por aquí veo a alguien... No... Vamos a seguir por aquí... Me dejo de ir a otra sala y estoy más perdido que... Me dejo de la puerta... Vale... Vale... Vamos a ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se está haciendo esto? Vamos a entrar a ver qué es lo que crees esta mujer Rastreador del Arca ¿Dónde está el puto Arca ahí? A ver, a ver, a ver Mirad que está dentro del sector Tóma, ya Tiene que haberlo hecho al principio, no lo pensé Se le hace un sector escanear, joder Pero aquí entonces Tau, tau, tau Ahora otra vez, pero hay un sector escanear Bono Aquí ¿Qué es este? Vale ¿Y ahora qué? Un sitio llamado Tau. Oh, no, está en la Tierra. Está tan cerca de 5, casi lo hicieron. ¡Mierda! No lo hará por tanto en ese estado. Un par de décadas al menos. Eso no es mucho para construir un futuro. Si lleguéramos, ¿podríamos entrar en el arc? Supongo, pero no estoy exactamente flexible en el momento. Creo que va a pasar que pero tiene que hacerlo yo seguramente, ¿no? ¿Cómo no? Ya está, ¿no? ¡Vamos! 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 ¿Pero que no? Vale. ¿Pero ahora? Vale, me llevo el check de ella. No sabes que le voy a conectar aquí en este puto robo, pero al final no. Pues que saldremos de aquí. No quiero ver. Tendré que salir de aquí. A ver, vamos a salir de aquí. Creo, eh. No estoy seguro, pero ahí no vi otra ilusión. No vi el check de ella. Vamos a ver. Ahora se tiene que abrir la puerta. Vale. Vámonos por aquí. ¿Esto aquí qué es? Esperan gananame que tenemos que irnos. Seguro que es aquí, tío. Seguro que es aquí, tío. Seguro. Ah. Esperan mora tener una amiga, ese. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tienes un plan? Vale, se ve que tengo que buscar una embarcación como es. Porque esta no funciona. Y ahora, ¿qué? A ver. A ver dónde yo consigo un embarcación como es. Vamos a ver si hay que ir por aquí, a ver. Por aquí hay un camino de luz. No sé si tendré, ah. Encender la linterna, este tiene un foco. Es lo mismo que nada. Así está apagado. Hostia. ¿Qué me pasa aquí? ¿Qué coño, qué coño pasó aquí? Mira, qué conseguí algo, vamos a ver. A ver si de aquí me ayuda con algo A ver si de aquí me ayuda con algo A ver si me ayuda con una mierda Pero vamos a ver entre A ver si de aquí va Vamos a subir Por aquí Vamos a ir por aquí Puedes interactuar con todo Ahora vamos a seguir por aquí No tengo ni las luces encendidas Yo voy a lo temerario ya Da igual todo Vamos a ver Hemos salido de aquí Por aquí arriba a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí se va a seguir ahora mismo Seguro, seguro Por eso se notaba esa presencia tan fuerte Vamos a seguir, a ver Hay luces rojas al fondo No sé si ustedes las ven, pero yo las veo Algo un poco difuminadas Vamos a ir por aquí, a ver Este es el camino, a seguir Este es el camino Vamos Oh, otra vez noto presencia Y ahora, ¿qué? Vamos a ver A no ser que por aquí pueda entrar Sí Por aquí puedo entrar Vamos a subir por las escaleras estas Que seguramente que podré Vale, ok Vale, estamos en la parte de arriba Tenemos una opción de poder seguir subiendo A ver A ver, la puerta de esta No se puede abrir O por lo menos yo no puedo Vamos a ver aquí Que esta puerta de aquí A ver, aquí no hay nada que ver Vamos a seguir por aquí arriba Esta es la última puerta que hay Ok Vamos a ver que nos conseguimos por aquí Hay que seguir subiendo Tenemos que llegar a la superficie Llegamos a la superficie Vamos a seguir Vamos a ver Que vamos por el camino correcto Ahora abrir esta puerta Dios, tío El sonido es espectacular De cómo abre la puerta Vamos a entrar Se ve que este es el trancasol Un guardado automático Vale, ya estamos aquí Y aquí podemos con embarcación Vamos a seguir, a ver Esta ya abre Voy a abrirlo Ok Vale Y ahora es Ostia, que coño esta pasando aquí Vamos a ver Vamos a ver si podemos abrir esta puerta A ver si aquí podemos conseguir algo Que nos pueda llegar a interesar No Aquí no Vamos a entrar aquí dentro No O Joder 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 Vamos, corre Corre, corre, corre Corre Oh, mira un tío ahí Dios Me cago en la puta Joder, tío En serio, me cago en todo lo que se me aneea, tío Me acaba de caer un susto Su puta madre, tío Ahora estoy cagadísimo, ahora no sé ni por dónde cojones salir, tío Fumero, ahí está, tío Cerra, 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 vamos por aquí Joder, tío A ver Estoy hecho mierda, estoy Fatal, estoy fatal Ahora sí que estoy perdido, no sé ni dónde cojones Vamos a cerrar aquí Vamos a coger, que esto creo que me da vida Qué cojones Tío, no me jodas Pero tío, esto es increíble Otra vez me dieron un zamagazo, tío Que es increíble Vamos a ver si podemos escapar de esta puta mierda Aquí no hay nada que nos interese, ¿no? No, no es No Venga, no podemos gastar aquí mucho tiempo Joder, esta puerta no abre, tío Yo, por lo que estoy viendo, voy a morir, tío Voy a morir No puedo escapar de ese tío, niño ¿Cómo escapo yo de ese tío? Joder, joder, joder No escapo, eh, no escapo, no escapo de esto Cerro la puerta, cerro la puerta, venga, vamos Ya está, no escapo, tío Me va a ver, me va a ver ¿Dónde te debo volar? Sí, ya, dónde te debo A ver si no me va a ver Me va a ver, sí, me va a ver A ver, es que ahora ni tengo ni idea de dónde cojones estoy A ver, sí A ver A ver Vale Se ve que por ahí fue que entré Y esta es la puerta a la que tengo que abrir Ahora vamos a hacerlo bien todo, a ver Vale Vale Hay que buscar una salida rápida Agroll WTF MiGalun Vamos, vamos, vamos Recuerre, corre, corre Corre chaval, corrance bien 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 vamos 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 oh oye te capullo vamos a otro sitio ya ahora que hay por aquí aunque voy a mirar la puerta de este momento que no sé que será muy curioso vale que no hay nada vamos a seguir por aquí esta es la embarcación chavales está malo vamos conseguido esperemos que sí después de haberme pegado un zoom que no hay nada que no hay nada Ahhhh ¿Qué? ¿Qué? Vale Muchas gracias por tu información Vamos a ver si por aquí consigo algo Que me sea de ayuda Muchas gracias por tu información Vamos a ver si por aquí consigo algo Vamos a ver Hostia, hostia Estoy sintiendo... Me cago en todo Esto ya está aquí seguro Aaaaaah Joder, tío Vamos a ver una cosa Pfff Madre mía Como yo escapo de este tío aquí ahora Vamos a ver por donde viene Pfff Madre mía como yo escapo de este tío aquí ahora Vamos a ver para que a ver Joder Joder ¿Dónde está aquí la mano? Venga Bien, bien, pero al menos corre un poco ya Joder Joder No sé para qué me cago en todo Joder No sé para qué me cago en todo Aaaaaah Vale Aquí no consigo hacer nada Vale Aquí no consigo hacer nada No sé para que me cago Tubar ¿Qué? Mercúl Para la comida O Pablo No ¿Qué? No ¿Qué? Describe it. The destruction is absolute. The surface is just gone. Joder. Ahora es que no hay nada en lo que yo puedo interactuar. Esto es la mierda, tío. Joder. Aquí hay cosas que creo que van a ser interesantes. No hay nada. Es esto lo que creo que nos va a hacer arrancar. ¡Cómo no! Mierda, mierda, mierda. Pero no vamos a ver aquí. Joder, joder. Mierda, mierda, mierda. Ah, que viene detrás mío, tío. Me mató, tío. ¡Joder! ¡Joder! Vale, sé que aquí es donde... Vale, este no. Pero aquí sí podría ya empezar a desconectar. Por acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! porque no sabe ni que cojón estaba haciendo una inteligencia artificial en el W.O.O. ¿La inteligencia artificial? Así que nosotros hicimos un enemigo poderoso. No, no, no es así. La A.I. no es una persona. No piensa o piensa como nosotros. Es más como... Es más como un cáncer. ¿Ese es el barco? Parece que tus sabotajes funcionan mejor que esperábamos. ¡PREASE! 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 ¡PREAVE! ¡JAC! ¡A la G.O.O.O.O.O.O.O! ¡mira ambos noles! Do estén, porque está siendo un sitio para습니까. Voy por la incidencia Ok, ¿ahora qué? Llegó entendido ¡Vamos, Simón! ¡Vamos, Simón! Estoy como medio desorientado del tema Vale, coge esto que es muy importante ¿Y dónde estamos? A ver, abre la puerta ¿Y qué? ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Voy a abrir la puerta Con robo, vamos a ver A ver si llegó algún día Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Ahora, ¿qué? A ver si lo conseguimos A ver si lo conseguimos Vale, vamos a ver cómo funciona esto Esto seguramente será por aquí, canales Vale, vale Hay que buscar la manera A ver De que aquí encaje Y ir probando con los canales a ver si coge alguno Exacto, este sería ¿Vale? 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 ¿Ahora qué? Aquí está el 049 Echo Muy bien Ok Solicita el transporte El zeppelin está en su camino Debe estar preparado Ok Ok Ya, de momento tendría que venir el transporte Se escucha algo Vamos a ver Vamos a ver ¿Por dónde pasan? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vale Algo que tenga que activar aquí Vámonos Vámonos Oh, la cifra Esa es una cifra Esa es parte de la cifra Esa es parte de la cifra Esa es parte de la cifra Ve a quién está paying atención Tengo que lidar con eso Encontrarla Esa es la cifra Esa es la cifra Y cambiarla Me gustaría irme a la dirección De la cifra Esa es la cifra Creo que sería fácil Solo tomar una cifra Esa es una cifra ¿Qué? ¿Se acercar un cifra En la cifra Y cobró La cifra Esa es una cifra Esa es una cifra Esa es una cifra Vámonos Eso no es una cifra Es un robot Esa es una cifra Esa es una cifra Símon Nos es una cifra Esa es una cifra Esa es una cifra Vale, tengo que robarle a un cifra a un robot por lo que veo si es que no he entendido más a ver vale, vamos a conseguir un robot ¿tú? ¿tú no? ¿en serio? vale, vale, vale ven aquí lo siento tío, pero tengo que hacerlo ¿qué tal? ¿qué tal? Esto funciona Ahí está, tenemos un helicóptero pero en este caso, esto de que se ha hecho. ¿Era una diferencia entre ellas? Yo fui a la pequeña. No, no es una cate, son tan lindos. ¿Qué? No, no te preocupes. ¿Eres más dumber que los mocos? ¿Inclusión? ¿No es el problema? ¿Puedo encontrar la cate? ¿Estamos un robot? ¿Como ya estábamos la ciencia? No, no, ya estábamos de la ciencia. ¿No es la ciencia? ¿No es la ciencia? ¿No es la ciencia? No quería pensarlo. Es realmente difícil no pensarlo. Sí. ¿Puedes hacerle el botón ahí para que podamos mover? Sí, claro. Qué guapo el Zeppelin este, eh. Chulo. ¿Te puedes decir adónde cojones vamos? Ahora nos pasa algo por el camino seguro. Vamos a esperar. No sé hacia dónde vamos, pero vamos a un lugar sin rumbo. Sí. No. 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 No, no, no. No, no. No puedo parar de pensar en lo que nos han convertido. Es claro que no somos más humanos. Pero entonces ¿cómo puedo sentirme como Simon? ¿Cómo puedo sentirme como cualquier cosa en todo? Técnicamente no tengo los ojos, no la boca. Dios, eso es algo malo para pensar. No sé, estoy haciendo sonidos. Estoy todavía diciendo cosas. Sí, eres. Sí. Sí. No. 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 So I've found a good balance between awareness and ignorance Does that mean I shouldn't think about this stuff Or are my thoughts actually making me cope Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and then go insane I wouldn't worry about it I mean we have real things to deal with Saving mankind Remember Speaking of which We're closing in on Theta I'll eject the Omni tool As always don't forget to take me with you Cath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel Uh-huh, yeah, the warden unit, the WoW Is it the WoW's fault that we're like this? I mean it seems like something an unreliable AI would do I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose It's really complicated to explain how machines think, Simon Concentrate on getting inside Theta, okay? Okay See you soon Now we've reached Zed Now we're going to take this from here And we're going to take this from here What we do is leave it to here, guys, for not to make a video longer than what it is The story follows its way We'll see what happens here in this part Yeah, in the next part that I'm going to be subbing very soon Asi que nada, youtuberos por el mundo Con ustedes se despide, PJ Lionel One And we'll see you in the next part Hasta la próxima Bueno, youtuberos Dejamos este video por hoy hasta aquí Si les ha gustado, dale me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJ Lionel One Hasta la próxima Chau Chau Chau